Ahí está, me encanta el de los Rolling Stones, el vinilo de Sticky Fingers, porque fue diseñado por Andy Warhol. Él utilizó una cremallera de verdad para que la portada se pudiese abrir y uno pudiese mirar como el calzoncillo del interior del modelo, bastante bollerista. Es un disco que compré acá en Bogotá en el mercado de segunda mano y estoy muy contento de tenerlo. Otro disco favorito, Charles Manson cantando desde la prisión. Lo interesante de ese disco es que solamente por un lado del vinilo están los surcos con los temas, por el otro lado hay un scratching, se llama un dibujo como hecho rayado sobre el vinilo, que es una copia de un dibujo que se supone que tiene Manson en su celda. Otro disco favorito, La Pestilencia, el primer disco de La Pestilencia y la muerte de Un Compromiso de Todos. Este disco es del 89 y creo que es el mejor disco de rock de la década. Otro disco favorito, Sonic Youth, Evil. Lo que me encanta es que el último tema del vinilo está prensado de tal forma que el último surco se cierra sobre sí mismo, así que la aguja se queda ahí hasta que uno se aburra de escuchar ese ruidajo. Es una nota. Y el último disco, Damon Albarn, su disco Demo Crazy, que prensó en su sello y escribió alternativo a Ones Jones. Y el arte del disco pues es muy bonito, el vinilo está pintado y etc. Estos son mis cinco favoritos. quedados. L고요.